¿Cuánto lo creen? Te lo estoy prometizando, usted tiene que creerlo Pasarás en Jordán Porque Dios va contigo Dice Oigan esto Que oigan esto Tienes que ser valiente y enfrentar los problemas Que te llegan a diario Pa' poder heredar La tierra prometida que Jehová te entregó Como Josu y Cadet Los que un día por su fe pudieron alcanzarlo Ellos vencieron gigantes por ser perseverantes Jehová se las dio Yo sé que la vida es dura cuando tardan los que anhelan Cuando se pasan los días y ves que nada pasa Cuando no llega la duda en nuestro rostro se refleja Que se acaba la alegría y se pierde la confianza Pero tú vas a pasar la prueba Tendrás el valor pa' soportarla Pero tú vas a pasar la prueba Pasarás el Jordán Porque Dios va contigo Pasarás el Jordán Y tendrás que esforzarte Y tendrás que esforzarte Jesucristo en la cruz Ya vence al enemigo, puedes estar seguro que cayó ese gigante Yo creía que la gente estaba yéndose y están haciendo la fila Y ya vence al enemigo Y ya vence al enemigo Lo que te estoy contando es porque yo lo he vivido y hoy lo puedo afirmar Porque en Dios he creído, por él estoy vivo y hoy dichoso le canto Muchos me han humillado, muchos me han maltratado, hasta me han hecho llorar Pero el Señor Jesucristo me ha dado consuelo con su Espíritu Santo Y yo sé que dura la prueba que has tenido que pasar Pero Jesucristo dijo que en el mundo hay aflicciones En esos momentos duro es cuando tienes que confiar Que en el nombre de Jesús somos más que vencedores Tú volverás de nuevo a comenzar Para ti vendrán tiempos mejores Tú volverás de nuevo a comenzar Tú volverás de nuevo a comenzar Y Jesucristo en la cruz Y Jesucristo en la cruz Puede estar seguro Puede estar seguro que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz ya vence al enemigo Y Jesucristo en la cruz Y Jesucristo en la cruz ya vence al enemigo Puede estar seguro que cayó ese gigante Puede estar seguro que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz ya vence al enemigo Y yo sé que dura la prueba que has tenido que pasar Pero Jesucristo dijo que en el mundo hay aflicciones Y en esos momentos duro es cuando tienes que confiar Que en el nombre de Jesús somos más que vencedores Y tú volverás de nuevo a comenzar Para ti vendrán tiempos mejores Y Jesucristo en la cruz ya vence al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz ya vence al enemigo Puedes estar seguro Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Gloria al Señor Puedes estar seguro Y Jesucristo en la cruz ya vence al enemigo